Dice, en la caja de un supermercado hay 1140 euros, repartidos en billetes de 5, 10, 20 y 50 euros. Y ahora lo que sabe, hay el doble de billetes, esto también se reparta al fin al cabo, pero tiene un pequeño twist. El doble de billetes de 5 que de 10. De 10 hay la misma cantidad que de 20. De 20 hay 6 billetes más que de 50. ¿Cuántos billetes de cada clase tiene la caja? Entonces, ¿a qué llamo el? Los de 5, los de 20, los de 50. ¿A los de 5? No. Porque si le llamo el doble de 5, dice, hay lo que divide de 5 que de 10. Entonces de 10 hay x partido de 2. Vamos, y que lo podemos hacer así. Pero también podemos hacer aquí, que esto sea x, que esto sea 2x. Es lo mismo. De 10 hay la misma cantidad que de 20. Podría poner aquí, x partido de 2 y aquí. Y de 20 hay 6 billetes más que de 50. De 20 hay 6 billetes menos 6. Yo no. Entonces, esto significa lo mismo que esto, pero aquí hay fracciones y aquí no. Lo voy a coger. Y ahora veo cuánto dinero hay. Amor, cierto es donde 5 euros habrá 5 por por el número de billetes en dinero, de euros que hay. ¿Vale? Si 2x billetes de 5 euros, del dinero son 2x por 5. Hay. 10 por el número de billetes de 10 euros que hay. 20 por el número de billetes de 20 euros que hay. Y 50 por el número de billetes de 50 que hay. Y eso tiene que sea igual a 240. ¿Vale? Lo veis o no? Esto es muy común lo de la cantidad y el valor de cada uno. La cantidad, digo la cantidad, el valor, el valor, la cantidad, valor, cantidad, valor, cantidad. Valor, cantidad. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.